hola bienvenido a este vídeo estaremos hablando de este tema definiendo y entendiendo en las redes cableadas e inalámbricas yo soy Hernán Garrido me dedico al mundo de las telecomunicaciones actualmente trabajo en el departamento de explotación de comunicaciones de una gran empresa de seguridad y mi desarrollo académico está basado en certificaciones de mta de microsoft como la de redes la de servidores y la de dispositivos móviles y la de cisco tengo certificaciones como CMNA de Cisco Meraki la CCNT y CCNA para entender un poco este tema tenemos que entender que el medio más importante es el cableado el cableado es el medio más importante ya que se utiliza de manera para transmitir toda la información necesaria a través de las redes se utiliza el cable cruzado o trenzado es el comúnmente usado que para las redes de área local este es flexible eficiente y rápido contiene ocho cables cruzados entre sí donde se ven diferenciados por colores tienes el azul el naranja el verde y el marrón acompañado de el mismo color combinado con el blanco este reduce significativamente la interferencia y la diafonía es algo parecido como el que vemos en pantalla este es un cable categoría 3 un cable un cable simple pero ha evolucionado a través del tiempo este sería un cable de una categoría superior que viene apantallado con cobre para reducir la diafonía y la interferencia ha evolucionado a través del tiempo y ha subido de velocidad empezando desde la categoría 3 ha pasado por la con 10 megaba megabits categoría 100 con 10 megabits con 100 megabits categoría 5 es con 100 megabits hasta 1000 megabits por segundo y la categoría 6 con 1000 megabits estas son algunas herramientas básicas a la hora de tener un cableado estructurado ya que va a ser muy útil porque nos va a permitir realizar los cortes necesarios y colocar los los cables de manera correcta en los conectores correspondientes tendrías que tener pinza tijeras limpiador o ponchadora y un tester para verificar la correcta conexión este sería lo que sería el ponchado del patch panel quedaría de esta manera el de la izquierda puede ser un patch panel que va en un rack de comunicaciones y el de la derecha es un jack que normalmente van a en la pared la atenuación viene medida en decibeles y es la que puede afectar seriamente la señal este cable viene con un estándar llamado y 802.3 normalmente recomiendan 100 metros pero se sigue la mejor práctica de colocarlo el 30 por ciento por debajo es decir unos 70 metros a partir de allí se recomienda que se coloquen los concentradores o repetidores para repetir la señal ya que se puede ver gravemente afectado la interferencia es igual es todo lo que se puede interponer en el camino de un punto o de un extremo a otro normalmente esto por mejores prácticas lo que se recomienda es que vaya aislado de cuadros eléctricos luces motores o elementos eléctricos de este tipo ya que puede causar una grave interferencia en la transmisión de datos luego tenemos otro cable que es muy utilizado y ofrece mayor velocidad también es un poco más costoso y es la fibra óptica está viene configurada en dos modos en single modo o multimodo esto te da unos rangos de 10 hasta 80 kilómetros en el modo sin el mono modo y hasta unos 600 metros en el último aparte de eso tenemos las redes inalámbricas las cuales utilizan en el medio que es el aire como transmisión de datos este es importante ya que te da una gran portabilidad pero tiene el gran problema de que las bandas a veces de las frecuencias están saturadas para conectar una red inalámbricas óptimas se debe hacer un estudio previo con programas que existen en el mercado para ver qué frecuencias están más ocupadas que otras y poder configurar los canales óptimos para nuestra red y no tenga interferencia con redes vecinas para esto mismo igual que haya adaptadores de red para cable hay adaptadores de reina alámbrica vienen con usb puede ser tarjetas de pc o pc y express un concepto muy importante que tenemos que tener a la hora de configurar redes inalámbricas el ssi y el ssi que es el servicio identificador y es el nombre de la red que va a irradiar para conocer tu red inalámbrica hasta aquí este vídeo de redes fundamentales MTA de microsoft espero que les haya gustado si quieren aprender más sobre redes fundamentales MTA en microsoft presionar el botón para acceder al curso de openwebinar